muy buenas gente youtube como están amigos espero que estén de maravilla el día de hoy me dio curiosidad y entré a chindo life 2 y me di cuenta que ya no es chindo life ahora es shinobi life 2 no sé les quería dar mi punto de vista sobre de la gran basura que se montó real games con este juego o sea no digo que el juego esté mal hecho digo que arruinaron demasiado el juego metiendo otros personajes eso es algo que todo mundo debe saber y el día que quitaron los vídeos eso fue algo también que mató el juego así que bueno en fin no vengo a criticar el juego no vengo a comentarles que si no vi la estrés se ve muy 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 mejor a comparación de chino y light 2 por ejemplo ahorita este personaje ya vemos que trae y ropita de ahí de del juego no es el personaje creo que tiene meses meses que no los cambios igual tenía meses que no entraba tengo 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 cosas que que ni sabía que tenía o que las cambiaron no sé qué pasó ahorita que estaba checando mi inventario y eso siento que hay más códigos activos para el juego o sea de de real coins de de spines que jugadores activos en el juego y eso es muy degradante o sea es algo muy muy patético ya que el mismo real game yo creo que se dio cuenta de que la gente no le gustó que había metido cosas nada que ver con naruto en fin no me quiero clavar mucho hablando sobre eso sino que este vídeo la intención es de de que vean el progreso que lleva ya shinobi life 3 dije bueno tengo que subir un vídeo y vamos a subirlo de shinobi life 2 igual toda la gente que está suscrito al canal pues siempre ha apoyado el contenido de shinobi life así que se me hizo una buena idea así que comencemos no bueno amigos nos encontramos en el disco de real games donde nos vamos a spoilear y vamos a a ver qué han hecho estas personas para desarrollar shinobi life 3 bueno aquí el proyecto creo que empezó en el 2023 dice que van a subir un vídeo y que nos van a mostrar la nueva no sé qué pero bueno aquí hay algo muy curioso por ejemplo el primer vídeo que subieron del primer trailer supuestamente sobre shinobi life 3 es que lo subieron el 1 del 06 el 6 de enero el 6 de enero es mi cumpleaños chicos así que es muy curioso que hayan subido de esto porque o sea que raro no habiendo tantos días porque mi cumpleaños y no no es algo para que me identifique nada sino sólo es mera coincidencia pero bueno chicos vamos a ver el vídeo para para ver qué porque yo no lo he visto es realmente yo no lo había visto pero dicen que a finales de 2025 que es demasiado tiempo no que va a salir supuestamente ahora también dicen que podría ser el 24 ya que estamos a nada el 24 porque dicen que entre el 24 y el 25 quien sabe ojalá que sea antes no quiero que sea 2025 y ya no haya salido porque es y nos vamos a cabrear vean los personajes como que les metieron algo no sé algo tienen como un desenfoque no sé algo que lo hace ver un poco más original me gusta me gusta lo que estoy viendo en no sé ustedes pero amigos aquí como vemos los personajes están muy cute están muy guay dice que nueva gravedad ok eso creo que es para caminar en las buenas paredes no eso sí va a estar muy chévere porque bueno al menos al menos creo que en chino life no se puede hacer eso no es muy muy guay eso sí va a estar bueno y vean la animación en los piecitos creo que chinobi life 3 va a ser un juegazo ya se le va le va a meter una chinga a muchos juegos que están ahorita por ejemplo a blog free blog free que mí no se lo llegue a jugar pero realmente no es un juego que a mí me agrade no me gustan sus gráficas me gusta one piece pero no me gustan sus gráficas entonces por eso nunca subí contenido de blog free que era algo muy no sé me estaría engañando a mí mismo no pero bueno el chiste que vamos a hablar de chinobi life 3 no de un blog primero ya me andaba desviando el tema pero bueno chicos que les digo vean vean eso la verdad creo que eso es a lo que me refiero hay juegos que que vean este este juego se ve ya muy avanzado no parece roblox déjame decirte si pareciera roblox tal vez sólo sea por por porque es cuadrada la mano y los pies no pero vean ya se mueve el pelito se mueve la ropa acá en del minato dice que el jujutsu creo que por acá tiran un katun no jutsu estaría bueno que nos soltaran una beta en navidad no usted que dirían hay que hacer una una huelga para que nos suelten una beta de de shinobi life 3 mínimo para para degustarla no para para hacer una caja de comentarios y decirles es que no nos está gustando esto cámbiale esto para cuando salga de algo que nos agrada a todos aunque las animaciones o las explosiones están flama igual a la bestia tan buenas tan buenas semanas pues en conclusión a mí la verdad siento que si si es un proyecto que que ojalá no tarden mucho en sacar este juego pero es algo muy tentador o sea ese es algo que tenemos que subir sí o sí el canal acá vemos que ya nos hablan algo de los pantalones que no sé qué es lo de dentro porque son los huesos no no se algo de la movilidad quien sabe acá ya estamos viendo las texturas de la ropa de minato de lo que vimos en el vídeo que son pequeños pequeños spoilers y esto yo creo que esto ya lo hayan visto yo yo no yo nunca lo había visto antes de que hiciera este vídeo me puse a repasar para ver sobre qué iba a hacer el vídeo y pues me llegué a la conclusión de que podría hacerlo sobre sobre un shinobi life 3 que estamos a nada de que nos lo suelten acá este mes no sé qué onda de qué habla pero no creo que nomás hace referencia a ver aquí hay algo importante bfx partíqueles ok o sea que van a meter el fx bpx es una con renderizados más más acá más profesionales más más chéveres no animaciones más bacanas que no sé qué tienen que ver con los leitos pero bueno amigos si llega a salir y no vi life 3 yo les prometo a ustedes les prometo en serio que vamos a darle a full shinobi life 3 porque porque nos quedamos con shinobi life 2 muy muy decepcionados no por toda la pérdida que hubo de 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 animaciones toda la pérdida de personajes de villus o sea fue algo grotesco acá vemos ya las serpientes acá los invocaciones está está muy bueno ojalá se viera así como al parecer si lo van a hacer así yo creo que si pueden estos dos hermanos ruiz son muy buenos para hacer juegos acá ya estamos viendo otro tipo de o es que guay le salió esta serpiente acá ya estamos viendo cosas más particulares no qué coño es esto es un vídeo esto amigo no creo que me perdí demasiado naruto y esto no lo reconozco para nada pero bueno chicos aquí vemos donde era a kira dice que el progreso de lindo dice algunos avances con lindon que se lanzarán en 2024 2025 o sea que chicos podemos esperar este este juego para a finales de 2024 probablemente o en las entradas de 2024 ojalá que si solten una beta y para jugarla para subirles contenido pero bueno de momento chicos esto es lo que hay es lo que han dejado ver a la luz de estos creadores de de el juego de shindo nos vemos chicos espero les haya gustado el vídeo la verdad me da gusto que al menos no hayan dejado morir el proyecto de shinobi life y pues que haya un tercero no y pues hasta aquí nos despedimos chicos espero les haya gustado el vídeo y pues me dio demasiada nostalgia entrar a shindo nos estamos viendo en un próximo vídeo los quiero se cuidan adiós